Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal si lo decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte Me devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida No soy de la estatura de tu vida Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Ese pacto no es con Dios.